¿Qué es el Padre Luis? Que leímos en las redes sociales que hubo un abuso de autoridad, por llamarlo de alguna manera, de parte de la policía local nueva hacia un joven que por lo poco que, ahora si nos puede contar un poco más en detalle, lo poco que pudimos leer era que había ido a llevarle comida a la madre. La versión oficial que nosotros pudimos obtener muy breve fue de que en realidad esto se hizo porque se trató de evitar una usurpación, lo cual hace un poco de ruido, un solo muchacho usurpando con comida en la mano no queda muy claro, pero bueno, es la versión oficial que la policía hizo uso de la fuerza por ese tema puntual, cuando en realidad uno ve que en las fotos eran varios policías para reducir a un joven y tal vez reducirlo no era necesario aplicarle los golpes que le aplicaron. Pero bueno, estamos con el Padre Luis que nos va a contar en detalle qué es lo que él vivió y hay una denuncia también judicial por este tema. Sí, bueno, la verdad que no es un acontecimiento aislado para un cura de un barrio como este, que es uno de los barrios más pobres y más castigados de la zona de Avellaneda. En realidad es preocupante que la policía, tanto local como la famosa policía bonaerense con su gran tradición, continúen haciendo represión indiscriminada, sobre todo con los más pobres. Se trata de un acto de abuso de autoridad. A mí me llaman el 14 de noviembre, un domingo, porque estaban golpeando a la gente en el contexto aparentemente de una invasión de algún terreno, etc. Cuando llego al lugar, yo veo que por lo menos 5 o 6 policías estaban reduciendo a un menor que conozco de 16 años y le habían puesto esposas, lo tenían en el suelo, le hacían torniquete en el brazo. Es decir, me presento, digo que era el párroco de acá de la zona, qué fue lo que hizo. Bueno, estaba en el lugar la secretaria de seguridad, también le acerco y me dice que es todo porque estaban por invadir un terreno municipal. Les pregunté si tenían orden judicial para hacer semejante acto, por lo menos de abuso de autoridad. No me contestó y al ver mi presencia, al amarse un pequeño alboroto, terminan arrastrando al joven, lo llevan a la comisaría quinta. Cuando voy a la comisaría, voy con el padre del menor, no me dejan verlo, no me dejan ver a la mamá, a quien conozco. Trató de instruirlo para que no diga absolutamente nada y trató de buscar un poco de ayuda de la gente. Por supuesto, cuando volvía, dos horas después, ya el chico había sido dado de alta sin ningún tipo de imputación judicial. La situación es preocupante, es en el contexto de estas nuevas policías que terminan muchas veces tomando a muchos de los jóvenes de nuestros barrios, a veces por simple portación de cara, para hacer este tipo de abusos. Entonces, esto para mí es absolutamente preocupante porque la cultura policial de tortura, de vejámenes, en este sentido no ha cambiado para nada, al contrario. Este joven estaba acercando una vianda con comida a su familia y era totalmente ajeno a lo que estaba aconteciendo. Por lo tanto, esto se suma a una serie de actos parecidos, donde me han llamado a los jóvenes acá en la plaza, cuando los ven sentados, cuando empiezan a intimarlos, amenazarlos y demás. Me llamó la atención que uno de los que se hace, se presenta como comisario, no era comisario, me amenaza diciendo a vos ya te voy a agarrar. ¿Dónde voy a agarrar? Una situación de lo más incómoda que, por supuesto, lo llevé a denunciar judicialmente. ¿Y está identificada esa persona? Esa persona se hizo llamar comisario de Almaceda, yo pregunté en la comisaría quinta y me dicen que ahí no hay ningún comisario de Almaceda. Acá he conocido, por lo menos por los medios, al comisario, entonces me parecía extraño que ante la presencia de la propia Secretaria de Seguridad, que estaba presente en el lugar, se cometiera semejante abuso. Y por supuesto que también solicito al fiscal que se investigue, por lo menos, el incumplimiento de deberes de funcionario público ante ejercer una jerarquía delante de las fuerzas de seguridad que estaban cometiendo un vejamen, una tortura delante de todos nosotros. Por lo tanto, me parece muy grave, estamos en tiempos democráticos donde esperaba ya no ver este tipo de cosas y donde a plena luz delante de muchísima gente continuar garroteando a los pobres ante una situación que se puede resolver dialogando, la verdad que es una enorme pena. Es esto lo que espero que se investigue y también los responsables que respondan ante la justicia. Bueno, te agradecemos la información y coincidimos de que tiene que ser la justicia ahora la que demuestre independencia, porque todos sabemos que a veces tiene mucha influencia el tema político en fiscales y jueces, esperamos que no sea el caso. De hecho, el trabajo que realiza un párraco, por ahí ellos lo ignoran, pero tiene que ver mucho con llevar la paz social también. O sea, no es por ahí como creen que hay curas revolucionarias, sino que en realidad lo que tratan desde su misión apostólica es poder brindar paz. O sea, fomentar el diálogo, coincidimos que es grave esto de que alguien se haga pasar por comisario. Por ejemplo, para agregar algo de dramático a esta historia, este chico, el hermano falleció hace un año y medio ahogado en una tosquera acá de la zona. Por lo tanto, está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es decir, tratamos, forma parte acá de nuestra comunidad, participa de nuestras actividades de teatro, lo conocemos perfectamente. Es pequeño, es decir, no... Que no representaba un peligro. No estaba armado para esposarlo. Es decir, es realmente dramático. Por supuesto que no voy a estar ausente, ni voy a dejar de exigir que la justicia en este caso sea independiente. También por ahí a los institutos de formación que tienen, hacerles un llamado a atención a que los futuros policías entiendan que deben tratar a cualquier ciudadano no solo con respeto, sino con las precauciones del caso que puede tener cualquier persona que tenga alguna patología. Porque, a ver, si el chico hubiese sido cardíaco con lo que hicieron, lo hubiesen terminado matando por nada. Si el chico fuera epiléptico, también hubiesen agravado el cuadro y puesto en riesgo la vida. O una persona que tenga algún tipo de operación en la cabeza que no puede recibir golpes. Entonces, creo que si no hay un riesgo hacia tercero, no hay un riesgo hacia el personal policial, todo esto debería estar limitado a, primero, apelar a... Si hay algo que haya que desistir, que desista. Pero creo que, a ver, llevar una vienda de comida no... Ni siquiera ameritaba un llamado a atención, porque, de última, la policía debería haber actuado sobre los supuestos usurpadores. Y también sabemos todos que depende quién usurpa, la policía y los políticos se manejan a veces de otra manera. Exactamente. Entonces, creo que si queremos una igualdad y una sociedad más respetuosa y en paz, tenemos que tratar de que el respeto sea igual para todos. Exactamente. Y una administración que se jacta de respetar los derechos humanos, evidentemente no debería ser un discurso, sino una acción concreta. Aquí tenían la posibilidad de respetar los derechos de muy poquita gente que estaba ahí armando, digamos, el disturbio que a ellos les molestaba, que obviamente resolvieron, y no ensañarse con un menor como para mostrar fuerza. La verdad que da mucha pena y eso es una falta de respeto a los derechos humanos, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Gracias.